vale pues vamos a empezar con este visage este jueguito salió creo hace dos años tiene temática survival horror tipo a silent hill se parece a silent hill pt pero creo que quedan los de este juego dicen que está muy muy cañón y a mí me encantan los juegos así como de terror y sufrirle pues vale vamos a ver qué tal está este jueguito opciones español vale espero que no sea español de españa sonido está bien vale pues tiene tiempo que salió este juego apenas está aquí en el xbox bueno no de hecho en el xbox también ya tiene recto que salió ahorita está en game pass y vamos a probarlo visage es difícil la paciencia la investigación su estiva y el buena gestión de los recursos eran tus aliados buena suerte o esto se ve interesante muy interesante llanto ahogado en la compañía de sasquare studios un repolver 4 balas 5 tiene las 5 balas parece que tiene alguien ahí sentado no no más este loco tiene una señora una chava pero como grita esta señora o sea con desesperación y este tipo lo hace tan lento como para hacerla sufrir no sé o sea la manera en que carga el revólver yo soy este tipo un bebé no mames es un señor es un niño es un niño una niña no mames este juego si está bien bastardo no mames este juego si va a estar bien bastardo no sé si subirlo a youtube no creo que empieza como pt como el silent hill pt me acuerdo de ese demo ok esto va a estar tiene buenos gráficos interactuar sala de progreso esta habitación contiene los objetos que representan tu progreso en el juego estos objetos se obtienen de diferentes formas por ejemplo al final de un capítulo una vez recogidos estos objetos aparecerán automáticamente en la sala de progreso vale sade serpental es la virgen maría no puedo abrir aquí con interactuar ok 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 ábrelo las velas son luces fijas que pueden encenderse en un mechero si mueves una vela encendida se apagará durante mucho tiempo en si son fuentes de luz que te ayudaran a incrementar la cordura ah o sea me vuelvo loco como la agarro porque no me deja eso aquí lo puedo dejar ahí mantener cuidado cuidado ahorita pero no se me hace tiempo en la oscuridad ah ok y y como la enciendo mantener con mechero encender no mechero ah no le entiendo como esta esto tengo una imagen o sea me voy volviendo loco agárralo agárralo no me voy a ver no me voy a ver no me voy a ver vale parece que el tipo este está loco o pensé que era sangre parece que este tipo se va volviendo loco aquí puedes colocar una vela la trae a ver la puedo traer de ella con con cual corro o con este hace zoom a ver lo puedo agarrar cambiar de mano vale la podemos poner aquí uso el mechero para encender la vela y donde mierda se ve el mechero no sé hola Marlene qué chido que estás por acá no sé cómo dejar esto usa el mechero para encender la vela y cómo saco el mechero tengo que buscar un mechero o algo así este jueguito va a estar un poco complicado abritelo abre 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 pero ok no tenemos más que libros estatuillas algunas vasijas algunas vasijas tiene muchas este vasijas velas aquí se puede poner una vela no bueno eso creo soltar no manches Marlene se ve muy loco pero no sé qué onda o sea dice soltar lo podemos poner aquí los controles no le agarro todavía la onda a esto creo que tienes que ser muy meticuloso aquí en andar buscando colillas de cigarro aquí puedo poner una vela no manches pinche gato no hay nada un bebé girar dejar de examinar con este lo volteas no lo puedo quitar está atascado qué mal rollo de este juego eh necesito una llave con un pequeño espejo dice esto cordura tu cordura afectará la jugabilidad si permites demasiado tiempo en la oscuridad por ejemplo tu cordura disminuirá tu cordura parece representada con el icono de un cerebro en la esquina inferior izquierda de la pantalla si puedes ver el cerebro con claridad tu cordura está peligrosamente baja y ocurrirán eventos peligrosos el icono de la nube roja aparece cuando te encuentras en una situación estresante la cual reducirá tu cordura vale no me tengo que volver loco con este me agacho no mames no esto se parece al pete esto va a estar cabrón aquí puedes colocar una vela eventos paranormales los eventos paranormales se producen de formas aleatorias a lo largo del juego aprende a identificarlos ya que entorpecerán tu progreso y reducirá enormemente tu cordura tu nivel de cordura también afecta el nivel de eventos paranormales que se producirán mientras más locos me ponga más eventos paranormales van a suceder loco y la gran ciudad de Rippersdale hoy el tiempo va a ser absolutamente celestial la temperatura no se despeja de 77 grados y va a ser un día un día lento ya suave y suave y suave y su familia a la vida y suave y suave la cuesta como que eso vas a empezar a escuchar medio loca no si coges este objeto empezará un capítulo no podrás empezar otro te completes este acá hay una llave a ver vamos a soy yo usan fotos reales ese se ve bien tétrico con ese mimo payaso que está ahí bueno parece que es una familia como de los 90 interactuar mantener con bombillas reparar como puedes sustituir bombillas rotas o reparar lámparas con las bombillas no pues aquí están todas las bombillas bien aquí no aquí se había roto una aquí oh va lo que necesito mira aquí podemos empezar lo que necesito es un mechero pero no sé dónde encontrarlo está cerrado necesito la llave del sótano que es esta pero si la esto dice que si la agarro se finaliza no si coges este objeto empezarás un capítulo no podrás empezar otro puesto que completes este no va 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 vale vamos a darle primero una pasada aquí no veo nada pastilla rastrillo un espejo roto a ver ábrete qué es esto bastoncillos cotonetes pero los puedo agarrar o algo girar girar otro no aquí me he marcado otra cosa orange soap un perfume qué es esto pastillas para la loquera las pastillas ayudan a recuperar cordura son imprescindibles para tu supervivencia son la única opción viable para recuperar tu cordura cuando se encuentre peligrosamente baja pero qué cómo las guardo o qué fue eso no sé por qué siento que este juego me va no puedo estar tanto tiempo en la oscuridad no mames no mames no sé pero este juego me está poniendo mal no sirve no sirve y cómo ajá y cómo entro este juego da un pinche mal rollo hace tiempo que no sentía esto cuando jugué un juego examinar mantener usar o sea no tengo inventario o sea todo lo tengo en una mano o en la otra vale ábrete esto que es el mechero ok objetos eh botones quiero sacar guardar me está dando miedo este juego no sirve más fotos más fotos una matrioshka no hay nada en los cajones una bolsa pero no te deja sacar nada o algo así ábrela ay mierda si coges esto empezarás un capítulo pero vale no tenemos algún mapa a la madre objetos abre inventario existen dos tipos de objetos objetos clave y objetos dinámicos los objetos dinámicos se guardan cuando sea posible en el inventario dinámico y suelen ser desechables los objetos clave son imprescindibles por tu progreso y se guardan en el inventario clave encontré el dibujo de un panda ah su pinche madre quien está ahí no mames no mames interactuar no sé por qué pero yo llevo unas pastillas y el mechero es lo único que me hace sentir este seguro que no hay nada girar dejar de examinar no mames ay si que pone de nervioso este pinche juego en cuanto me salga algo y si no lo aguanto voy a quitar este juego Sara y yo Sara no mames déjenle abajo porque dice Sara Sara y papá Sara quien es Sara una familia feliz en su cochecito feliz que se van de día de campo feliz pero les puedes encontrar algo o para qué se examinan no mames se me acaba el mechero no puede ser a ver cómo lo apago no 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 lo tiré lo tiré no Marlem no 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 este juego de verdad da mal pero mal pero mal rollo pero feo y tiré el mechero tiré el mechero qué pendejo dónde está búscalo búscalo cabrón oh no mames ya no quiero jugar no puedo agarrar no lo veo no no lo voy a ver acá me parece algo no es la puerta hay pinches juguetes horribles aquí unos juguetes horribles la música no jodas a ver caminar a mirar mantener soltar aceptar ok pero no se le puede abrir o cuál es la razón para examinar esto juguetes juguetes de niño quiero otro mechero no 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 no